Hola, soy Iván Ruiz. Seguimos en el BEC en el último día. Si tenéis esta llave o tenéis esta llave, tenéis solución y actualización. Tober ha sacado un nuevo bombillo, un kit, el cual podemos sustituir nuestras antiguas llaves, las llaves que tenemos antiguas de Tober, sustituirlas con un bombillo anti-bumping en condiciones, sin tener que cambiar la cerradura completa. Así que tendréis un bombillo anti-bumping, anti-ganzúa, según dice la casa, es un bombillo que yo veo que está bastante bien, sobre todo es una actualización muy importante porque estas llaves, bueno, no están muy modernizadas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, si queremos algo más, aportarle algo más de seguridad a una Tober, podemos instalar esto, que es una muy buena opción. Así que no hay que cambiar de marca, podemos seguir con la misma marca Tober que tiene un nivel de calidad muy alto, es fabricación nacional y todo se queda aquí. Así que así estaréis bien protegidos. Tenemos una cerradura Tober, que es un control de accesos, que dentro de muy poquito va a haber una actualización para que vaya con la aplicación. Pero para empezar ahora, funciona con su tarjeta, con mando a distancia, pero lo más guapo de todo es que es una cerradura de tres puntos, que no tiene golpe, no tiene resbalón, porque este mismo sistema hace que la cerradura sea electrónica y hace que se cierre automáticamente con las vueltas en el momento en que tú cierras la puerta. Es que me ha encantado, es realmente increíble. ¿Abres? Y va con su código, fantástico, me ha encantado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.